Pero usted dice, le pasa, le pasa muy poco, pero ya le había pasado con el Tolima, en un partido contra Cali. ¿Quieres revisarlo? Sí, a ver cómo fue esa, no la recuerdo. A ver si se parece, ¿no? Sí, no la recuerdo bien esa. Sí, también fue un arranque. Todo, a ver, yo no me la voy a dar de que soy el tipo más frío y que... Vea, mira, ¿me acuerdas? Salió desde allá, pegó, corrió, metió un empujón, increíble. ¿Sí? Entonces, eso hay que manejarlo, Campo, porque... También fue el... Y también por eso, sí. Ay, Menose. Sí, sí, sí. Pero además no se ve que Menose le haga algo grave a Montero, ¿no? O sea, el play ya la mente lo estaba estorbrando. Corre, le molesta que lo obstaculice el saque. Es la misma jugada, o sea, es la misma esencia de la jugada. Sí, está el cual, está el cual. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien por ahí maloso en el fútbol colombiano, ah, quiero, voy a obstaculizar la salida a ver si lo vuelvo a hacer expulsar. Tiene que trabajar su mente. Después de esta, no dude que eso va a pasar. Después de esto que hemos hecho acá en Mucho Más Fútbol, no dude que la mayoría... No dude que la mayoría de jugadores que enfrenten a Montero van a tratar de molestarlo, porque además, lo que se veía en la última acción, Menose no le hace nada a Montero. O sea, lo estorba para que saque, pero no hace nada. Sé de fútbol.